En invierno tu calor yo fui Tu sombra esperado ardiente suel Tu se llama de esta noche Mi ninfa, di por qué te marchas No te botes jamás, viviré a recordar Qué bonita fue esa noche, me trae de cuarto la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Qué inolvidable esa noche, qué romantica noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Qué bonita fue esa noche, me trae de cuarto la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Uh, la, 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 la Aquí te traigo la verdad Uh, la, 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 la Yo no te boté Yo no te boté No te ayer Yo no te boté Yo no te boté Qué misteriosa es la noche Qué fascinante es la noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Qué bonita fue esa noche Me trae de cuarto la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kiki, 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 kiki Otra, otra noche, otra Dame otra, 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 otra Otra noche, vaya libre Arroyo Qué misteriosa es la noche Qué bonita fue esa noche Bésando tu boquita de grana, bella noche Qué bonita fue esa noche Fascinante fue esa noche Bésando tu boquita de grana, bella noche La noche La noche La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Tiene los ojos negros Cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros Cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan linda Pero para qué Música Música Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay tan bonita para que si no tiene alma tan bonita para que Si no tiene corazón 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 Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente De atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó Y se marchó cual cobarde que destruye flores y no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Urreño y Víctor Pascuales Que sentimiento, guitarra Llora, llora Dime por qué De nada Dime por qué Dime por qué De nada Quiero De nada La destino De nada Quiero Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo pero no es lo mismo son cosas de ayer No entiendo porque a uno la vida le ofrece las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Prefiero serte sincero Prefiero serte sincero El primero fue primero Pobre muchacho ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ay, no me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste No me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste No, no, no me importa nada, tan solo me importas tú No, no, no me importa nada, tan solo me importas tú Y es porque, y es porque mi amor, te lo diré Y es porque, y es porque mi amor, te lo diré Te voy a querer, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas ¿Y quién dijo que a mí no me gustaba Chontaruro? ¡Hombre, mami, grías, es todo lo que me encanta, pues! ¡Ve a ver, ve a ver! ¡Ay! Aunque a veces discutimos, son pequeñitos detalles Aunque a veces discutimos, son pequeñitos detalles Estas son cosas normales para este amor que es tan grande Y estas son cosas normales para este amor que es tan grande Y es porque, y es porque, mi amor, te lo diré Y es porque, y es porque, mi amor, te lo diré Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas No me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste De todas, de todas, sí, sí, de todas formas Te voy a querer Te voy a querer, mamacita Jorge Alarcón, el Nueva York y el Chicha Creída Tú siempre estás luciéndote y piñendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala que un huracán Creída Tú siempre estás luciéndote y piñendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala que un huracán Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embajadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embajadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Embajadora, ingreída Becadora, peligrosa, explotadora Hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las reales no son fieles Ni las reales son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas ¡Amarillo! La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella Y es que no fue, no con ella, mamá, no fue Muchacha, llámate a Pedro, pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes, con esa múcura de agua Muchacha, llámate a Pedro, pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes, con esa múcura de agua Es que no fue, no con ella, mamá, no fue Es que no puedo Es que no fue, no con ella, mamá, no fue Ay nena, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo Ay nena, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo Y es que no fue, no con ella, mamá, no fue No con ella, y es que no fue No puedo No con ella, mamá, no fue No con ella Pedro Osorio, pa' que la dejaste caer Y es que no fue, no con ella, la mucurita en el suelo Mamá, no fue, no con ella, cuida no se va a romper Y es que no fue, no con ella, sé que no puedo, no puedo, no puedo con ella Mamá, no fue, no con ella, como mucurita de barro Y es que no fue, no con ella, fue Pedro quien me ayudó Mamá, no fue, no con ella, pa' que me hiciste llamarlo Damas y caballeros, y en el violín, Alfredito de la P Mamá, no fue, no con ella, mamá, no fue, no con ella, mamá, no fue Mamá, no fue, no con ella, mamá, no fue, no con ella, papá, y en el violín, Alfredito de la P Ay, mi futuro se me va a romper, se me va a caer Y toño que está en el cielo, que nos ayude a cargarla Ay, mi futuro se me va a romper, se me va a caer Se va a caer, se va a romper, se va a caer, se me va a caer Claro, claro, muéstrame el camino claro Nos dio la luna, también el sol, para darnos claro Ay, mi Dios, gatito papá Qué bonito es el camino que me has elegido, yo te amo Ay, mi Dios, gatito papá Ay, mi Dios, todito te debo Ay, mi Dios, la dicha te debo Ay, señor, bendito te quiero Ay, mi Dios, bendito papá Ay, mi Dios, mi grito te debo Ay, mi Dios, bendito papá Ay, señor, la vida te debo Ay, mi Dios, bendito papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Papá Yo que nací con una pobre, oye, papá Nunca me ha faltado nada Te debo y niña dulce Pa' conseguir la fama De ti no tengo que, oye, papá Dale dulzura a mi alma Tú, papá Tú eres mi grande, papá Eres bendito, papá Yo si te digo, papá Ay, papá Tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Ay, papá Tú eres bendito, papá Tú eres bonito, papá Yo si te digo, papá ¿Quién no coge? 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 Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer, bendito es tu ahora Bendito el viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito es Ay, papá, en tu corte celestial Agradecido, papá, por darme vida, papá Ay, papá, tú eres mi bueno, papá Te doy la gracia, papá, perdóname, papá Tú, papá, tú eres mi grande papá Tú eres bendito, papá Yo sí te digo, papá ¿Quién no coge? Vuestra cara 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 Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer Bendito tú ahora Bendito viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito ¿Quién no coge? 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 Ay, papá, tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Tú, papá, eres benito, papá, tú eres muy buena, papá, yo sí te sigo, papá Ay, papá, perdón, te pido, papá, te doy las gracias, papá, por perdóname, papá ¿Quién no coge? José Otera 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 Ay, papá, eres muy bueno, papá, te bailabas de papá, por perdóname, papá Tú, papá, eres benito, papá, tú eres muy buena, papá Ay, 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 y amaneceré en las cantinas Perdido por ti Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti Por una simple riña, tú te enojas tanto y te alejas de mí Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Mamacita Mamacita Pregunta a mis amigos, ¿qué te pasa, Armando? Tomas tanto ron Y yo puedo explicarlo, es que ella se ha ido y solo me dejó Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Por tu culpa, estoy perdido Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en cantinas Sobre dosis de pasión por ti, sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis, no logramos saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y amarnos libres Y a cualquier hora Sentirnos presos Y estar unidos Sin compromiso Y darnos siempre La sobredosis De amor intenso Porque me gustas Porque te quiero Porque te entregas De cuerpo entero Y amarnos libres Sin compromiso Porque me gusta Tu amor intenso A cualquier hora Sentirnos presos Y darnos siempre La sobredosis Sin vele ¡Suscríbete! 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 Música Te aprovechas de mi porque sabes Que me tienes Yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas Me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, bebí de tus manos Me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi Te aprovechas de mi porque sabes Que me tienes Y besando mis labios, detuviste mis pasos Esa noche y todas me quedé en tu playa Naufragué en tu cuerpo Esa madrugada Me perdí en tus brazos Tú me haces daño, te aprovechas de mi Con una sola de tus manos Puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Así que no quiero contármelo Ay, como sufro con tu amor Pero aún así te amo Te aprovechas de mi porque sabes Que me tienes Siempre fui yo la tonta Que regresa a tu lado Debería marcharme Pero aún te amo Corazón herido, bebí de tus manos Me tienes cautiva Tú me haces daño Te aprovechas de mi Con una sola de tus manos Puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme Acariciarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero contármelo Con una sola de tus manos Puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme, acariciarme Con una sola de tus manos Con una sola de tus manos Entre perdonarte y no perdonarte Estoy entre que sí y que no Lo que tú me hiciste Lo que me callaste Eso no merece perdon Eso no merece perdón Mi razón me pide Que así hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte Jamás en la vida Y que te abandone Pero en mi pobre alma Hay un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero en mi pobre alma Hay un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y aunque yo ya no quiero Y aunque yo ya no quiera Y aunque yo ya no quiera Buscarte Ni oírme sonar tu nombre Yo no quiero saber Nada de ti Pero en mi pobre alma Hay un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero en mi pobre alma Hay un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero en mi pobre alma Hay un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero en mi pobre alma Hay un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya, venga! Mía, que siempre te tuve en mis brazos Yo que nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, mía, que quieras negarme Eres mía, mía Que tengo mis manos vacías Procurar de sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabe que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, y yo te enseñé la poesía Que le enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, mía, que vueles muy alto Eres mía, mía Que esta es la tu compañía No sé quién tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabe que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo En el fondo sabes que eres mía Mía, mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No es tan fácil de olvidar Mía, mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mami, si tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que tú harás ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Mía, mía, mía Mis huellas viven marcadas en ti Por eso Mía, mía, mía Ten presente en tu pensamiento Cuanto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estás deseando lo sé Tienes que aparte Mía, mía, mía Mía, mía Solo un momento y nada más Después te vas Mía, mía, mía 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 La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso, a la cienadera 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 Yo no tubo calla, que la tumba el viento Yo no tubo calla, que la tumba el viento Que la tumba el guana, con su movimiento 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 Vamos a comer piña y a bailar con la sonora dinamita ¡Eva! ¡Eva! La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso, a la cienadera El guarapo espeso, a la cienadera El guarapo espeso, a la cienadera